Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es una responsabilidad inmensa estar aquí para presentar los resultados del estudio de Prospectiva porque este estudio fue la continuación del análisis que realizamos y que ha presentado magníficamente Patricia Nieto en el que llegamos a una serie de conclusiones que creíamos que no eran suficientes y que convenía contrastarlas con otras personas que no habían participado en el estudio pero que tenían una ventaja muy importante y que era que a lo largo de toda su trayectoria laboral habían estado en contacto con los jóvenes y podían aportarnos una información adicional que nos permitiera contrastar si lo que habíamos encontrado tenía o no sentido para la sociedad y si además se preveía que eso podía en el futuro seguir así o ir a mejor o ir a peor. Y en ese sentido fue en el que organizamos este estudio que os vamos a presentar a continuación. A ver, la idea, como ha presentado también Patricia, es que nosotros lo que intentábamos era comprobar si el marco legislativo en el que se ordenan las relaciones laborales en el mercado de trabajo daba cabida a los jóvenes y si era el origen de que pudiera explicar por qué los niveles de desempleo eran tan altos en relación con la población juvenil como también nos ha estado presentando Beatriz al inicio. Entonces, en ese análisis nosotros lo que queríamos era identificar la normativa, su funcionamiento, su eficacia y su eficiencia en relación con la mejora o no de las relaciones laborales, del funcionamiento, del ajuste en el mercado de trabajo. Esa ajuste al que también se han referido cuando hablaban desde la perspectiva de los empresarios. Pues bien, con esa idea nosotros lo que nos intentábamos imaginar era de qué forma sería conveniente o no remodelar el marco normativo para conseguir que fuese flexible, sí, pero con garantías de seguridad. No solo para los trabajadores, también para las empresas, porque evidentemente en el mercado de trabajo los unos y los otros no somos nadie. La siguiente cuestión que queríamos era que, como nos estaba saliendo por todos los rincones donde mirábamos que el peso de la precariedad era muy alto, pues buscar de qué manera combatir, si era posible, ese incremento de la precariedad que a la vez nos ayudara a resolver el problema del desempleo. Porque, claro, una cosa es el desempleo, pero otra cosa es el empleo precario. Entonces, la cuestión es hasta qué punto entramos en el mercado de trabajo para estar desempleados y cuando estamos empleados, estamos empleados en una situación tan precaria que no sabemos si es mejor estar desempleados o empleados. Entonces, esa idea también nos llevó a plantear la necesidad de contrastar nuestros resultados con los demás. Como ha salido también en todas las presentaciones, había otra cuestión que saltaba siempre y era la ineficiente relación entre las instituciones públicas y privadas para conseguir una coordinación de todo lo que teníamos y que diera buenos resultados, como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas activas, la colaboración de agencias públicas, de agencias privadas y todo el planteamiento, a su vez, en relación con los contratos de formación y prácticas y las becas o prácticas no laborales que relacionan al sector educativo con el sector productivo. Y, por último, lo que queríamos era intentar averiguar si algo que también venía saliendo en relación con el abuso de la normativa, con el abuso de las figuras que nos proporciona el marco legal, podía estar detrás de esa precariedad y de esa situación que viven los jóvenes, el mercado de trabajo que les posiciona muy lejos de lo que podría ser la media del conjunto de la población. Así que, con esa idea, lo que hicimos, como os mencionaba, intentar lanzar, mediante la metodología DELFI, que era, pues bueno, que consiste en un análisis más de carácter cualitativo, que no tan cuantitativo como el que habíamos realizado, preguntar a personas expertas qué opinión le tenían en relación con esas cuestiones que nosotros habíamos ido identificando en el estudio. Y para ello, y voy a empezar ya a pasar las diapositivas, establecimos unos bloques, unos bloques, yo desde aquí no los leo, pero bueno, más o menos. El primero lo que intenta es hacer un análisis que permita contrastar su opinión sobre la situación general. Luego, a continuación, otro bloque en el que tenemos la relación entre el empleo y la población en general. El empleo y los jóvenes, la formación, las ayudas y los contratos y, por último, la norma y la vigilancia de la norma. Entonces, con esa idea se organizó el cuestionario y, a continuación, paso a mostraros los principales resultados que obtuvimos de ese análisis. Y, efectivamente, como ya han salido prácticamente, lo curioso de los resultados, por lo menos para mí, es que, efectivamente, la percepción se completa con la percepción de ellos que, efectivamente, lo que nos estaba saliendo era lo que todo el mundo percibía que ocurría. Pero lo más negativo, por lo menos desde mi punto de vista, es que con vistas a cinco años, que era el espacio de tiempo para el cual se les consultaba, parece que la cosa no iba a cambiar mucho. Cierto es que España va a mejorar. De hecho, ya lo estamos comprobando. Tengan en cuenta que todo este análisis se hizo cuando estábamos en los momentos de la incipiente salida de la crisis. Luego, por fin, ya el Delfi se lanzó el año pasado, pero todo era con una base en la crisis, en lo que habíamos analizado en el periodo de crisis. Y, pues sí, España va a mejorar, pero a costa de algo que ya se había detectado en la crisis y que parece que no vamos a conseguir rápidamente resolver, que es un aumento de la brecha social. Una brecha social entre personas y grupos sociales, que luego se va a repetir entre jóvenes formados y no formados. Luego, hay una brecha social que va a estar ahí a pesar de la recuperación. Esa recuperación que va a seguir viniendo de la mano de ese sector terciario, sector servicios, que hasta ahora estamos muy acostumbrados que sea nuestro pilar. Bueno, ya dejamos atrás, por fin, la construcción. Esta mañana, Rosel decía que no iba a volver a tener cabida. Ojalá y sea así, pero lo que estamos viendo que está ocurriendo también con el mercado de la vivienda y demás, yo, por lo pronto, cruzo los dedos para que no termine de ocurrir. El sector cuaternario, el de investigación, desarrollo e innovación, está ahí, pero no se ponen de acuerdo los expertos en si va a ser o no el que nos va a ayudar a salir. Por lo tanto, es cierto que tiene un papel importante, pero no se cree que vaya a ser el que nos ayude a seguir hacia adelante desarrollando un sistema económico que nos dé esas garantías de estabilidad y futuro, sobre todo para nuestra población joven. El problema de la emancipación residencial y entonces que todavía no habían salido los problemas que está teniendo ya el sector del alquiler. Recordemos que el empleo para los jóvenes es una vía en la que, además de recibir ingresos que les permiten sobrevivir, les permiten, entre otras cosas muy importantes, emanciparse y empezar a crear un hogar. Pues bueno, la emancipación residencial será facilitada por un abaratamiento del mercado de venta y alquiler de vivienda. Si les preguntáramos hoy, no sé qué dirían. Por eso, enseguida es la desgracia, que nos quedamos anticuados y las perspectivas que tienen incluso los expertos, pues nada, ni por esas. La juventud no dispondrá de más ingresos para dedicar el consumo al ocio, aunque tampoco contará con menos tiempo que invertir en su tiempo libre. Entonces, pues bueno, ahí seguimos con el problema de las oportunidades laborales que, generalizados para toda la población, van a seguir mostrando que van a ver muy condicionadas por la formación. Todo el mundo está de acuerdo que el pilar del futuro laboral está en la formación para todos. Que la formación profesional va a tener un papel importante. Ojalá ha salido, sale siempre la formación profesional, esa formación intermedia de técnicos es necesaria. Y otra de las cosas buenas que saldrá después, y así después ya no la digo, es que irá perdiendo el estigma ese con el que ha estado siempre cubierta la formación profesional, que parecía que los padres no querían que los hijos estudiaran formación profesional. Y, sin embargo, ahora parece que vamos a conseguir que la formación profesional por fin ocupe un papel importante y consigamos que mejore la situación para todos en el mercado. Y lo que decíamos de nuevo, aumenta la brecha y las diferencias entre los diferentes grupos. En relación con la población juvenil, el desempleo juvenil, en valores absolutos, creen que sí, que va a descender. De hecho, ya lo estamos viendo, está descendiendo. Pero aquí lo que sale, cosa que antes no se ha apuntado exactamente así, es que la mayoría piensa que va a haber movilidad geográfica como consecuencia de la búsqueda de empleo. Y que la brecha, pues allá por donde vayamos, preguntemos lo que preguntemos, siempre sale que la brecha social, sobre todo debido al problema por la falta de cualificación y la experiencia laboral, va a ser muy importante. Lo era en la población en general, lo es en exclusiva en la población juvenil. Entre la cual se va a encontrar que los que más penalizados se van a ver van a ser los jóvenes sin formación y que son, en todo caso, los que ocuparán los empleos de peor calidad. El emprendimiento... ¿Cuánto me queda? ¿Cinco? Bueno. El emprendimiento gana relevancia. El emprendimiento es importante, ocupa un papel importante. Ahora bien, no es exactamente algo que se crea que van a hacer como una iniciativa personal, sino que va a venir muy condicionado por los requerimientos del propio mercado y de ahí enlazo con el crecimiento del trabajo autónomo, que el trabajo autónomo crecerá, una parte quizá debida a actitudes emprendedoras, pero otra parte muy importante, y es lo que dicen los expertos, debido a la demanda de las propias empresas. Entonces, ahí de alguna manera lo que estaríamos hablando es del trabajo autónomo, de los falsos autónomos. La temporalidad, lo mismo que ahora y que hasta ahora la temporalidad, la principal vía de entrada, de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, y no con los contratos de formación y práctica, sino con los contratos de duración determinada, ya sean eventuales, sobre todo por obra o servicio. Tiempo parcial también gana peso, pero sobre todo, de nuevo, lo mismo, igual que ahora, empleo a tiempo parcial, involuntario, por lo tanto, no deseado por la población. Lo cual le da un carácter muy negativo al empleo al tiempo parcial, porque yo puedo querer trabajar una jornada reducida, y eso, pues bueno, si me lo permite el mercado, es magnífico, pero si yo no quiero, tiene unas consecuencias perniciosas, no solamente en la reducción de salarios, sino también en la reducción de derechos laborales, que es lo malo de que sea involuntario. La formación para el empleo, necesaria, imprescindible. Hay que seguir buscando las estrategias para mejorar la formación. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí es también imprescindible lograr la cooperación entre el sector público y el sector privado, cosa que los expertos piensan que, a pesar de que va a aumentar, va a ser ineficiente. Luego, no tenemos la esperanza de que consigamos que nuestras instituciones colaboren en el camino de lograr… Aumentará el número de jóvenes que realicen estancias en el extranjero, intentarán buscar también por demanda del mercado su formación en el extranjero, y, además, atenderán estudios de posgrado. Todo eso, evidentemente, ¿cuáles? Los que ya estén formados. Y coincide con lo que decíamos antes, lo que presentaba Clara, me parece… ¿No te llamas? ¡Vay, Blanca! ¡Vay, Blanca! ¡Vay, casi! Que presentabais de que las empresas necesitan trabajadores jóvenes bien formados, con máster y con doctorado. Pues, bueno, ellos son conscientes, los expertos, de que eso va a ir así y que lo lograrán, pero, evidentemente, en ese caso solamente… Otra vez. En ese caso solamente estarán… Vale. La segmentación contractual, por lo tanto, se mantiene. El empleo a tiempo parcial seguirá creciendo, sobre todo por interés de las propias empresas. Y los contratos de formación, aprendizaje y los contratos de prácticas también ganarán papel. Cierto es que no sé si conseguiremos que recuperen el papel perdido, de qué manera se van a tocar otra vez. La cuestión es que, por más que toquemos los contratos y el mercado de trabajo no responde, pues ya podemos tocar la norma. Todo lo que queramos, que luego lo que ocurre en el mercado de trabajo va por otro sitio. Y, entonces, resulta que ahí es donde ganan el papel las prácticas no laborales. Entonces, aquí lo que vuelve a salir, lo vimos nosotros en el estudio, y vuelve a salir por parte de los expertos entrevistados en el panel, es que las prácticas no laborales van a tener un papel muy importante dentro de los planes educativos y que se van a integrar en los propios centros de formación. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? En que habrán de ser vigiladas, mejorar la normativa, y ahí sí que habría que introducir cambios legislativos que ayuden al control del uso abusivo, en algunos casos fraudulentos, porque lo que no se puede sustituir un puesto de trabajo con un contrato a un trabajador por una práctica no laboral, ni se le puede exigir a un alumno en formación unas responsabilidades de un trabajador con un contrato. Luego, ahí se mezcla. Y, entonces, ahí el papel, en nuestro caso creíamos que podía ser un papel que jugara la negociación colectiva. Sin embargo, en los expertos resulta que el papel de los sindicatos no se considera que vaya a ser el órgano de control que, por una parte, nosotros considerábamos que podría tener sentido. Y en este momento acabo de terminar, no sé cómo voy de tiempo. Si me deja, ya se me ha acabado. Bueno, dejadme solamente decir una cosita. Creo que hay algo común que ha salido en todas y cada una de las presentaciones que hemos obtenido ocasión de escuchar esta mañana y es que la formación es absolutamente imprescindible. Pero, ¿qué formación? Está muy bien hablar de que los más formados son los que mejor se van a integrar, los más formados son los que van a conseguir prosperar, los más formados van a conseguir tener mejores salarios, los más formados, vale, ¿más formados en qué? ¿En cuántas empresas tenemos que sean capaces de dar empleo a ese gran volumen de trabajadores jóvenes que tenemos bien formados? Entonces, yo creo que ahí sigue faltando un análisis que anticipe las necesidades de formación porque la colaboración universidad, y ahí me doy por aludida, universidad-empresas pasa por la mano de una colaboración desde el anticipo de qué es lo que tiene que proporcionar la universidad para que cuando llegue el trabajador joven al mercado de trabajo formado consiga ese empleo que tanto desea y que efectivamente parece que sobre todo desea que siga siendo por cuenta ajena y mientras tengamos buenos emprendedores representados en nuestras grandes empresas que son las mejores para ocupar a nuestros trabajadores, pues mucho mejor. Así que colaboremos todos en conseguir que la formación de verdad funcione y que la formación profesional también. Muchas gracias.